¡Suscríbete al canal! 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 gran, pues lo estábamos comentando Jocelyn de aquí de San Diego y Fernanda desde Bogotá, Colombia y ahora sí empezamos las actividades ambas peleadores ahí con bastante respeto, cosa que no habíamos visto hasta ahorita en la noche donde tocan guantes antes de empezar ambas peleadores con mucho movimiento, mucha finta para medirse con el calabro de la patada Jocelyn Fuller muy activa, muy pasional desde el día de miércoles que fueron las pruebas que hubieran muy emocional, muy emotiva muy contenta de ser parte de esta cartelera mucho movimiento de pies de parte de Jocelyn moviendo de un lado a otro Fernanda más relajada intercambio de patadas hasta a mi me dolió Rafa ambas peleadoras ahí con ese choque efectivo dándole al cuerpo Jocelyn pero igual conectando Dinamita de contrabolpe contraatacando muy bien la colombiana le están pidiendo que presione más a la norteamericana Jocelyn Fuller no está teniendo éxito en el intercambio le están contraatacando muy bien y Fernanda que no deja de atacar esa pierna de enfrente de Jocelyn constantemente con esos golpes que ya hemos visto muy efectivos ya en el segundo tercer round cuando es que llegan las peleas a ese punto buen inicio para la colombiana la Dinamita Muñoz manteniendo control de la jaula en los primeros dos minutos del combate buen derribo de parte de la norteamericana sin embargo Fernanda Muñoz excelente reversible y termina en media guarda una posición en la cual no quiere estar nadie ahí estando en la parte de abajo vamos a ver Jocelyn muy buena técnica ahí para inmovilizar a Jocelyn de parte de Dinamita pero ahí se alcanza a escapar vamos a ver si Fernanda continúa en la media guardia o quiere pasar y montar o simplemente así está cómodo es una posición favorable Genaro para castigar pegar codos puede mantener ahí su presión y pegar codos está hablándole en Jocelyn a su rival buen derechazo de parte de la colombiana pues Dinamita no ha parado de castigar a Jocelyn desde esa posición Dinamita ahí con la posición dominante tirando golpes pero Jocelyn con mucho movimiento buen intento ahí tomándola la de la arriba tratando de hacer el trip y tumbar a la colombiana sin embargo la colombiana lo puede leer y sigue castigando a su rival se tiene que parar ahí va ahí va buscando la espalda ahí va la sumisión que ha predominado esta noche el mataleón uy buen rodillazo de parte de la colombiana a ver si no abre a la norteamericana uy agarró la jaula a ver si no la castigan nada para nadie queda poquito más de minuto y medio en este primer round que hemos visto pues mucha energía mucha energía de parte de ambas que se está siendo utilizada entre esos derribos y tratar de pararse se separan un minuto para que finalice el primer asalto hay buen codazo reversible que no aterriza en la cara de Fernanda Muñoz un poco un poco ortodoxa la peleadora norteamericana y ya le está pesando a doler esas patadas y ve ahí dinamita una oportunidad de seguir castigando ya vio que tuvo que ya está rindiendo frutos esas patadas que al inicio del round estaban ahí conectando vamos a ver que tanto más las empieza a aplicar en tu caso que haces cuando están castigándote tanto una pierna es cambiar de estrategia vaya o ya chequearla ya chequear esperar el momento para poderla chequear y que le duele y ya no permitirle que te golpee tanto que sepa que se va a lastimar si te golpea una pelea estelar en nuestra cartelera preliminar siempre las mujeres si claro siempre con muchísimo corazón últimos segundos del primer round todavía estamos viendo lumbre aquí salir de parte dinamita 15 segundos para que finalice vamos a ver cómo está el cardio de ambas peleadoras ahora que se vayan a sus esquinas si es que esto sigue y continúa a primera vista finaliza el primer asalto se ven muy emocionadas ambas peleadoras de terminar ese primer round las dos se dieron la mano porque saben que se aventaron una guerra aquí de round 1 buena muy buena pelea de parte de estas dos guerreras vamos aquí con el replay de fighters inc de este primer round buen intercambio de ambas peleadoras desde el comienzo de la campana un poquito no somos jueces pero genaro quien crees que tuvo mayor ventaja en este round este round si se lo daría a la colombiana ya que estuvo un poquito con más control y castigando más no más castigando el estilo de la norteamericana está un poco raro muy mucho movido pero poco efectivo parecía si fue fue hablándole a su rival moviéndose mucho muy activa pero no conectó mucho ahora vamos a ver que tanto tanto movimiento si realmente lo puede aguantar y mantener ese ritmo esa es la parte que vamos a ver ahorita en el segundo round y vamos a ver si las esquinas aportaron algo en algún cambio de estrategia para la norteamericana segundo round segundo asalto Joss Fuller de blanco Fernanda Dinamita Muñoz de negro esas patadas de la colombiana haciendo su trabajo al fiel estilo del kickboxing está disfrutando la Joss Fuller está feliz de estar dentro de la jaula increíble ah que buen trip y ahora si ahora si trata híjole nuevamente se le escapa la colombiana otra vez vemos como se voltean que pelea que pelea esta es una pelea de la noche damas y caballeros contendiente a pelea de la noche nuestra pelea estelar de la cartelera preliminar definitivamente un enorme papel como hemos visto como se reversan los papeles varias veces durante esta pelea ahí tenemos a nuestra referee Daniela Nodal checando que la jaula no se esté utilizando de manera ilegal mucha astucia de parte de la colombiana porque en ambas ocasiones la trataron de derribar y ella pudo encontrar de hacerla reversible y lo hizo y lo hizo bien porque ahora está castigando y ahí teníamos a Dinamita Muñoz con el ground and pound a todo lo que da pero Fuller no se está dando por vencida tratando de buscar separación ahí para tratar de tener de una u otra manera así es así es ahí está en su propia esquina muy muy activa su esquina diciéndole que va a hacer pero está en una posición muy comprometedora vamos a ver si Joss Fuller logró pararse cerrada con gran corazón la norteamericana sí qué pelea muy atenta a su esquina la norteamericana y otra vez ahí va a tratar el derribo como los buenos judokas Joss Fuller haciendo lo suyo respondona increíble corazón de ambas buen derechazo ahí está conectándole a la cara de Dinamita pero Fernanda sigue constante con esas patadas a la pierna no ha dejado la estrategia que le ha funcionado hasta ahorita y Genaro Dinamita ha hecho todo vamos a ver si su cardio le aguanta porque su rival tiene un ritmo muy acelerado y no lo ha bajado ya vamos round y medio y no ha bajado sigue proponiendo sigue parándose sigue proponiendo y sigue sigue y una vez más estamos viendo el nivel de estas guerreras que nos están dando una cátedra aquí de lo que es el corazón y el cardio de las dos de mantener un paso tan elevado con tanto movimiento y no se ven que estén cansadas ninguna de las dos están emocionadas igual que nosotros y seguramente igual que todas las personas cuidado porque hay toma de espalda hay toma de espalda se quiere manifestar por ahí un mataleón vamos a ver si Jocelyn puede sobrevivir y Jocelyn demostrando buena defensa en el piso ya estaban en posiciones muy comprometedoras y logra zafarse completamente montada Fernanda Muñoz tratando de finalizar a su rival la abrió la abrió esa posición está muy fea vamos a ver si la referida Daniel Aguilar quiere parar este combate va a tener respuesta Jocelyn o va a parar la pelea vemos a la referida lista la finaliza en el segundo round Fernanda Dinamita Muñoz gana por la vía del knockout técnico así no más muy emotivo ve estas dos peleadoras muy emocionadas muy contentas de la guerra que acaban de dar las dos sonriendo riéndose saben que dieron un espectáculo mira nada más que bonita forma de finalizar ambas peleadores alzándose la mano mostrando todo el respeto del mundo entre ellas definitivamente una pelea que contendiente completamente de pelea de la noche performance de la noche aquí tenemos a Jocelyn Fuller aquí pues platicando con nosotros porque la verdad dio muy buena pelea estuvo muy emocionante esto es lo que queremos ver Genaro de cualquier pelea de cualquier pelea contendiente para la pelea de la noche así es estuvo proponiendo de toda forma nunca se dejó de mover pero si el refiere tiene que cuidarlos y tuvo que parar la pelea definitivamente mucho mucho reversibles no sabías no sabías quién estaba dominando pero vamos a ver la repetición aquí de Alaska Body and Water para ver cómo fue esta pelea en sí y ahí estamos viendo Genaro platícanos un poquito qué es lo que viste tú como peleador de este round que nuestra amiga colombiana nunca se desbocó o sea se mantuvo con su ritmito tranquilo pero preciso estuvo siempre queriendo mejorar precisión sin hacer cosas locas como la norteamericana que se toma arometas y en una de esas no quedó en muy buena posición y eso era nomás hacerle volumen de golpes aunque no fuera tanto daño pero para que le pueda dar la pelea claro y ahí pues como siempre Daniela Modal dando todo muchas gracias una vez más a Alaska Body and Water por el replay y ahora nos vamos con la decisión oficial damas y caballeros nuevamente les pido a todos los que están aquí presentes un gran aplauso para ambas guerreras la referida Animo Dad decide parar el combate a los 3 minutos con 45 segundos del segundo round declarando a la ganadora por día del knockout técnico ground and pound desde Colombia Fernanda Dinamita Muñoz muy buena pelea de parte de estas dos guerreras de Colombia y de San Diego California muy deportivos saludándose en las esquinas tomándose una foto juntos es decir deportivismo algo muy bonito muchas gracias Rafael vamos a Rafael con el replay ahí vemos cuando estaba en la montada completa con su ground and pound Fernanda la Dinamita y ahí a referee Daniela Muñoz terminó el segundo round y así gana por queo técnico nuestra amiga colombiana pedea contendiente a pelea de la noche nominada muchas gracias a Fighters por el replay y aquí estoy una vez más con la ganadora Fernanda Dinamita Muñoz muchísimas felicidades por la pelea una contendiente de pelea de la noche platícanos un poquito que es lo que viviste dentro de la jaula aquí contra esta gran guerrera muchas gracias a WC por el espacio muy emocionada y la gloria para Colombia no yo salí de una peleadora muy fuerte y lo mejor de mí también igual que ella y estoy feliz por eso muchas gracias a todo mi equipo de trabajo en Dram Gym al profesor Raúl Arbizu Andy Caballero a mi profe Drif Cortés que es el que ha mejorado estas manos a mi profe de Jiu Jitsu a mi psicóloga a mi nutricionista somos un equipo gigante y sin ellos esto no sería posible definitivamente vimos pues una gran evolución como comentaba una pelea pues que puede ser contendiente de pelea de la noche platícanos un poquito de esas de esa lucha que tuviste con ella donde estaban pues constantemente peleando por posición obviamente saliste dominante pero platícanos un poquito de que se sentía dentro de la jaula ese cambio de roles bueno llevo un año de inactividad y siempre se siente y ella era una peleadora muy fuerte y sé que dio todo de ella simplemente vengo de la profundidad vine de una gran lesión y bueno salí de ella y aquí estoy voy a dar muchas expectativas el próximo año ok vienes de tan lejos nos acompañas desde Colombia como comentabas que significa para ti representar a tu país aquí en la jaula de la UWC representa todo represento a mi pueblo y estoy muy feliz de venir desde tan lejos a cumplir mi sueño y a representarlos a todos agradecemos muchísimamente el hecho de que estés aquí peleando peleando por tu sueño como lo acabamos de ver alguien en particular a quien le quieras dedicar esta pelea a mi mamá que se encuentra hoy aquí vino a acompañarme no he podido disfrutar con ella pero ya voy a a disfrutar con ella lo que queda de fin de semana perfecto pues ha sido un honor el verte pelear y poder comentar tus peleas estamos seguros que vamos a seguirte viendo aquí en la UWC regresamos con ustedes ahí para seguir con estas peleas el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias a todos Dios los bendiga Dios es todopoderoso felicitaciones para la colombiana dinamita Muñoz que cerró la cartelera preliminar con broche de oro ambas guerreras nos regalaron una cátedra cátedra de golpes derribos intentos de sumisión fue increíble estamos muy agradecidas con ambas con ambas peleadoras sin duda Rafa una de las contendientes a pelea de la noche ahorita de lo que hemos visto definitivamente es la pelea de la noche hasta ahorita pero no se acaba aquí Alex siguen las peleas sigue el evento continuamos por UFC Fight Pass en lo que viene siendo el main event y hemos tenido una noche pues con este tipo de finalizaciones muy buenas y también muy emotivas esta última pelea que vimos ambas peleadoras abrazadas al final sonriendo después de dar pues una un gran performance las dos sí Rafa fue increíble cerramos con broche de oro todas las peleas finalizaron peleas muy entretenidas las últimas dos sobre todo bueno todas fueron todas estuvieron muy buenas quiero quitar crédito a los ocho peleadores pero esta pelea femenina la verdad se llevó se llevó la noche preliminar sin duda una fuerte contendiente para pelea de la noche de la noche